tiene que ver con la ley de movilidad, obtuvo 24 votos a favor y 14 en contra y por supuesto esto fue en medio de protestas de los taxistas, de los transportes escolares la Cámara de Senadores aprobó la ley de movilidad que permite entre otras cosas el ingreso de plataformas digitales como Uber y Cabify a la provincia vamos a escuchar a los legisladores, a los senadores que ayer estuvieron en el recinto y te voy a contar la sanción de la Municipalidad de Capital hacia los taxistas, dale hemos votado en general en contra de esta ley porque consideramos que consagra al servicio público que es el transporte urbano como un negocio particular y no como lo que debería ser que es garantizar la movilidad de los usuarios en toda la provincia se crea un fondo para garantizar la rentabilidad de las empresas y en ningún momento se habla de garantizar la frecuencia y por lo tanto garantizar la movilidad de los usuarios pedimos que por favor se prorogara una semana más para seguir trabajando y mejorando el proyecto pero bueno, dijeron que era una decisión política cerrar el debate, no incorporar ninguna mejora y lo cerraron más allá de las protestas que se hayan realizado, las protestas que puedan haber tenemos una ley que van a estar todos los trabajadores al amparo, todos los propietarios de taxis al amparo y sobre todo va a haber una fuerte regulación para las plataformas electrónicas que van a operar en la provincia de Mendoza y en definitiva esto lo que va a hacer es hacer mucho más eficiente la prestación del servicio público del transporte en nuestra provincia